Hola, mi nombre es Joselina Martínez, soy de la ciudad de Santa Fe y quiero compartir con ustedes un poema de este libro Gajos de Mandarina, de Laura Quirós y Natalia Colombo. El poema se llama La Unas. Un sapo baila, tiene la panza grande como una sandía. Sentada, una rana lo mira. Es la colina. La rana salta vestida de lila. Ahora el sapo la mira. Hay un camino para un sapo enamorado. Tiene charcos verdes y olas lilas.